¡Adiós, gracias, señora! Toma, mi amor. Ahí ya vas a poder filmar. Anda a filmarla a él desde allá. Desde allá para que... ¡Hola, vecina! ¡Qué fútbol verte! ¡Acá estamos en la lucha! Gracias, señora. Muy amable. Saluda a tu familia. ¿Todo bien? Hasta pronto. Porque el sol ahí te va a pegar. Entonces, haz un poquito más allá para filmar. Pequeña, pero tiene pulso. Sí, señor. Gracias. Muy amable. Gracias, señor. Gracias. Ahí yo le voy a hacer a aquel. Vea que yo le voy a hacer a aquel. Así, mi amor, ¿ves? Ahí, cuando que le va... ¿Quiere que le apunta? Sí. Ahí, cuando que le va, habla. Ok. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Le vamos a dar... ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Será que te podemos dar, chavo? Porque vos le manejaste mejor. Viste que mi hija todavía no... ¡Catubio! ¡Fuerza! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Cuántos cobran? ¡Apli! Muchas gracias ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Catubro! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te acoges! ¡Catubro! ¡Gracias! ¡No te acoges! ¡No te acoges! ¡Permiso! ¡Muchas gracias! ¡Ahí pico! ¡Catubro! ¡Ahí en casa! ¡No te acoges! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Adiós señoras, adiós, gracias, muy amable, adiós señoras, gracias hermano, muy amable. Está contento que el eje es. Adiós, Payo dice si no puede traer esa carcomanía, está ahí en el eje de la computadora, es la máxima de eje de cosas. Para mezclar con este. Payo dice si no puede traer, por favor, dice una moto o algo de... Para darle partido. Adiós amigo. Entonces mezclamos con este pues, se va así. Adiós. Gracias, muy amable. Buenas tardes, pelucho. Ramón Aguilar. Ramón Aguilar. Ramón Aguilar, Batecobio. Fuerza hermano, a la fuerte. Adiós. Suena suena. Qué lindo. Adiós amigo, muy amable. Gracias. Adiós amigo. Gracias. A thank you for. A favor, amigo. Fernando Aguilar. Gracias. Adiós. No, 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 no. ¿Tú estás en la clase de la fiesta? Sí, hombre Hola amigo ¿Qué? Me gusta jugar Muy bien, ¿qué pasa? Gracias, hermano, es muy grande Muy bien, vamos Gracias, hermano Gracias, hermano Vamos a ir para Guayacole Salvo a mi gran amigo de Liceo Jorge Manuel Roa Jorge Roa de España Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes, Jorge? Vamos a divertirnos un poco Un abrazo Gracias ¡Vaíkele! ¡Qué puta, Jorge! ¡O qué, Jorge! ¡O qué, Jorge! ¡Adiós, amigo! ¡Pediputado! ¡Estoy en el diputado, señor! ¡Pediputado, señor! ¡Pediputado, señor! ¡Pediputado, señor! ¡Vamos a hacer algo, señor! ¡Hola! Buen gusto Gracias 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 ¡Si, que lindo! ¿Vas escuchaste? Gracias sinfonía de bocina, esto no se da en ninguna otra parte con relación a otros candidatos, por lo menos que conozcamos nosotros acá en el Alto Paraná, ¿verdad? Espectacular, gracias a vos Fabián, dame por el aguante que nos da siempre que pucha, sin vos adiós señora, adiós y familia gente, nanca y gusto está contento que él es como yo te decía recién adiós señora, ¿cómo le va? permiso, le dejo, mira, un placer saludarle adiós hola compa ¿cómo te va? un placer verle, ¿estás oído? sí, estuvimos ¿qué está haciendo? y acá estamos como hormiguitas, uno a uno, siempre en la tortera, en la chanchera nos veremos, saluda a la gente volveremos a conspirar, dale ya agita tu herramienta ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿qué puede? hacemos la carrera así, como hormiguitas está en la televisión permiso, ¿eh? adiós, amigo hazme, ¿qué tal, mayor? vetele, que no te quedas ahora en el medio un gusto verte te dejo acá una calcomanía gracias, nos vemos ¿qué? ya trajiste tu herramienta ahora traje me había olvidado con razón que me sentía inseguro ahora me siento seguro ahora me siento seguro adiós, gracias esto es herramienta adiós adiós adiós, señora gracias adiós, amigo adiós 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 ¿qué tal, compañero? ¿qué tal, compañero? no, no... es una molestia la trinta delguito ¿qué tal? un cerrado que ya no tenemos no me hace en la teleta si, bueno, no... ah, no... la trinta de la... no, no... no, no... ¡qué tal, compañero! ¡qué tal! no... no, no... no, no... Disculpe ¿Es un montón de plata? ¿Es un montón de plata? Un montón de plata Abre a la izquierda Un montón de plata ¡Gracias! 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 Hola, escucha. ¿Vuelta que es esto? Ya te ha dado el permiso. Le dejo pareja como la mía. Muchas gracias. Permiso. Permiso, Marisa Madriga. Muchas gracias. Muy amable. Buenas. Se van rápido. No se ha quedado como la niñita. Ahí está. Hay que pegarlo. Hay que pegarlo. ¿Vuelta? ¿Vuelta a la gente? A ver. Jorge, ven a ver. ¿Vuelta a la gente? Jorge, que la nacen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde vas? ¿A adelante o adelante? Voy a ver. ¿Vuelta a la gente? ¿Vuelta a la gente? ¿Vuelta a la gente? ¿Este está mal? Adiós Adiós Hay algunos que no les gusta ver la candidatura Que son los que están por perder el DT Pero son pocos Si No más de 50 No, no En 20, en 31 Pero la frontera especialmente porque son pocos los funcionarios públicos Acá la gente labura realmente Gracias Permiso, gracias No 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 Adios Señora Adios amigo Gracias Nos vemos ¿Cómo se va? Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.